La diputada Ana Figueroa le pegó una tremenda arrastrada a la diputada Rosa Romero, quien en ningún momento se imaginó que la diputada Figueroa le respondería de la manera en la cual lo hizo, tras una inconformidad la cual mostraba la diputada Rosa Romero referente a que los salvadoreños de la diáspora tengan el derecho de votar más temprano que los demás salvadoreños. Esa era la inconformidad que mostraba la diputada Rosa Romero, tal cual como se los demuestro acá. Estas eran las palabras de la diputada Rosa Romero. Diputada de Arena, no entiendo el afán de que salvadoreños en el exterior tengan este tipo de privilegios. ¿A cuál privilegio se refiere? Bueno, a nada más y nada menos que al de poder votar antes que los demás salvadoreños en el territorio nacional. Esa era la inconformidad de la diputada Rosa Romero. Se encontraba llorando a moco tendido, quejándose por esa situación. Como queriendo decir, a ellos le van a dar ese beneficio porque van a votar a favor de nuevas ideas. Eso es lo que pretendía dar a conocer. Pero jamás, jamás se imaginó la respuesta que iba a tener por parte de la diputada Ana Figueroa. Para entrar en contexto, les muestro lo siguiente. Diputada de Arena no entiende el afán de que salvadoreños en el exterior tengan este tipo de privilegios. La diputada de la fracción de Arena, Rosa Romero, manifestó su descontento con la aprobación de iniciativas que garantizan el derecho al voto de los salvadoreños en el exterior, mostrando su negativa a este hecho histórico que legislaturas anteriores impidieron al dejar engavetadas este tipo de propuestas. Ella manifestaba, no entiendo cuál es el afán del ejecutivo de que nuestros hermanos en el exterior tengan este tipo de privilegios cuando hay muchos salvadoreños en el exterior del país que no alcanzan ni siquiera a conseguir los 10.31 dólares que cuesta la reposición del DUI, expresó Romero. Además, expuso su rechazo ante una de las disposiciones especiales que permiten que los connacionales voten con el DUI vencido, tratando de crear polémica al asegurar que existen preferencias con los salvadoreños en el extranjero. Ella mencionaba por qué ellos podrán votar con mucho más tiempo y con DUI vencido. Qué poca coherencia y equidad existe en estos actos, agregó la diputada del partido Arena, Rosa Romero. Ante esto reaccionó la diputada Ana Figueroa. Veamos, esa es la manera a través de la cual ella se le fue con doble trompón y triple patada al pecho. Mencionaba la diputada Ana Figueroa a través de su cuento oficial. Tomando la palabra de la diputada Romero, mañana presentaré una iniciativa para que todos los salvadoreños puedan votar con DUI vencido el próximo 4 de febrero. Como usted dice, diputada, sin privilegios, igualdad para todos. Espero que usted y su partido voten a favor. No, hijo de la hacha. Es decir, la diputada Ana Figueroa le tomó la palabra, así es, a la diputada Romero y el día de hoy en la plenaria de la Asamblea Legislativa entonces va a solicitar lo que acaba de mencionar acá. Se va a pedir que todos los salvadoreños puedan votar con el DUI vencido el próximo 4 de febrero. Y bueno, acá lo importante es, vamos a ver si así como hablan, aceptan las cosas, ¿verdad? Es decir, ella mencionaba que, ¿por qué eso, verdad? ¿Por qué hay esa injusticia, dice? Así es que ahora que se va a solicitar que todos los salvadoreños puedan votar con el DUI vencido, vamos a ver si ellos entonces votan a favor. ¿Por qué? Esas eran sus palabras exactas a través de su cuenta. ¿Por qué ellos podrán votar con mucho más tiempo y con DUI vencido? ¿Qué poca coherencia y equidad existe en estos actos? Bueno, ahora aquí está ya la respuesta entonces por parte de la diputada Ana Figueroa. Es decir, el día de hoy se va a solicitar esto en la Asamblea Legislativa. Y bueno, vamos a esperar tal cual como ella lo dice, si votan a favor o no. O sea, hacen los de los panes chucos. El diputado Cristian Guevara también se pronunciaba ante esta situación y mencionaba democracia en El Salvador. Cuenten con mi voto. Ahí está. El voto del diputado Cristian Guevara ya se encuentra listo. Ahora, vamos a ver también por acá, se mencionaba ya el día de hoy, estas son las declaraciones que brindó la diputada Ana Figueroa. Dice, feliz martes a todos. Este día presentaré una iniciativa a la Asamblea Legislativa para que todos los salvadoreños con el DUI vencido puedan participar en las próximas elecciones y así incentivar aún más la participación ciudadana en nuestros procesos democráticos. Pendientes, decía por acá la diputada Ana Figueroa, repartiéndole a diestra y siniestra a la diputada Romero, quien se atrevió a estar ahí criticando la aprobación de las iniciativas a favor de la diáspora salvadoreña. Así es que ahora vamos a ver si votan a favor, porque hay equidad. Vamos a ver, mis amigos. Así es que ahí tienen, esto es lo que se encuentra sucediendo en nuestro país de El Salvador. Por otra parte, también les quiero mostrar algo lo cual muchos han estado comentando desde la inauguración, o mejor dicho, la reinauguración de lo que es la Puerta del Diablo. Así es, desde la reinauguración de la Puerta del Diablo, muchos salvadoreños se han hecho presentes y han estado pendientes de lo que ahí ocurre. Y bueno, han comentado qué es lo que piensan de la seguridad que se vive y que haya más lugares de sano esparcimiento para los padres y sus hijos, es decir, para las familias salvadoreñas. Así es que se muestra que en menos de una semana, la Puerta del Diablo ha logrado atraer masivamente a las familias salvadoreñas, que disfrutan de un horario nocturno con plena seguridad. La infraestructura de tres niveles da paso a iluminadas plazas, espacios para comida y miradores con piso de cristal. Vamos a escuchar algunas de las declaraciones ante esto que ha hecho la población salvadoreña que ha visitado este lugar. Vamos a ver, suéltela DJ, queremos escuchar al pueblo salvadoreño expresándose ante los lugares que se encuentra remodelando el gobierno del presidente Nayib Bukele. Suéltela DJ. Un ambiente sano y agradable, sí, lo recomiendo. Excelente, ha tenido una decoración máxima, vea. Desde su apertura y sin importar el horario o el día, son miles de personas las que visitan junto a sus familiares la nueva Puerta del Diablo, un lugar que de no ser por su ubicación geográfica luce irreconocible. Está bien bonito está, está para venirse a estar todo el día y uno no se aburre, está bien bonito. Ahí escucharon, ¿verdad? Cómo se encuentra entonces en este momento la Puerta del Diablo, renovadas instalaciones, pero está ahí en la Puerta del Diablo. Está muy bonito, menciona esta salvadoreña, para poderse quedar todo el día ahí. Y sobre todo, un clima súper agradable. Para todos aquellos que les encanta la brisita, les encanta lo que es el frillito, ¿verdad? A darse la vueltecita por acá a lo que es la Puerta del Diablo. Vamos a continuar escuchando parte de esas declaraciones, óigalo. Bien bonita la comida, también está rica y todo bien higiénico, bien bonito. Yo lo veo muy atractivo, la verdad. Como centro turístico, muy excelente. Quienes se dieron cita a la renovada Puerta del Diablo, destacan la paz y tranquilidad que reina en el lugar, mismo que durante décadas fue abandonado por las administraciones pasadas y donde era imposible permanecer en horario nocturno. Me gustaría calificar de excelente el trabajo del señor Bukele. La verdad que mis respetos, porque a pesar de que es un hombre joven, ha hecho cambios trascendentales. Ahora con el tema de seguridad es bastante excelente y a veces, aunque no esté la presencia policial, siempre se siente esa tranquilidad. Bueno, ahí tienen, ¿verdad? Lo que exalta la población salvadoreña es nada más y nada menos que la paz, la seguridad y la tranquilidad que se vive ahora ahí en este lugar, ¿verdad? Así es, en todo el territorio nacional para ser exactos. Toda la población se encuentra alegre, está feliz, está contenta de tener un lugar más, el cual ha sido apropiado y remodelado para el pueblo salvadoreño. Para que pueda pasar ahí tiempo junto a su familia, así es, y que disfruten tanto los grandes como los pequeños de un lugar de sano esparcimiento, mis amigos. Y por supuesto, con esa paz, con esa seguridad y esa tranquilidad, la cual se vive hoy en el territorio nacional, gracias al gran trabajo del presidente Nayib Bukele. Ahí tienen, esto es lo que se vive en nuestro país de Salvador y lo que la oposición quiere ocultar, ¿verdad? Así es que todos ellos se encuentran llorando a moco tendido por las cosas buenas que está haciendo el presidente Nayib Bukele. Así es que de esta manera el presidente le dice, así como también el pueblo a los de la oposición, pum, 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 tome su pan con chumpe. ¡No! Así es que ahí les va. El pueblo salvadoreño está dispuesto a dar el voto para que continúen estos cambios a favor del pueblo salvadoreño. Así es que lo vamos a mandar a peinar zapos de ríos al guate o a ver si ya puso la tunca a través de ejercer el voto en las próximas elecciones. ¡Todito! Muy bien mis amigos, hasta acá con este corte informativo de este momento, espero que haya sido de su agrado. Les invito a dejar su like, a compartir, a suscribirse y a activar la campanita de las notificaciones para que no se pierdan ni un tan solo segmento informativo de lo que ocurre en nuestro país de Salvador. Peticiones para todos, hasta la próxima. ¡Salud!